Están los correditos por ahí con el corredoso de Corretano Quintana, toda la gente modrista Para que los borrachos se echen bonitos auténticos Sonere Paisano Y chupan los borrachos de esta noche Estado de Michoacán, linda tierra mexicana Presentes son los recuerdos juntos Y no en la mañana Están los correditos por ahí con la calle Era dominada Calle en la mañana Sabía de dónde era la verdad Los jefes de policía Y el gobierno federal Están los correditos por ahí con el llevador Los jefes de policía Cuando el gobierno llegó a ser el aprendizador Le rodearon bien su casa Fíjate de locura Y el gobierno centro Y el gobierno federal No en el que esplendaba No en el que esplendaba El uniforme El uniforme El uniforme El uniforme Llamando de bendición En sus ojos Y en sus ojos Y en sus ojos Con el delocal en los músicos El uniforme Quedó el cuerpo Y en sus ojos El uniforme El uniforme El uniforme El uniforme El uniforme El uniforme Con su pistola en la mano, cada vez está en el cielo Y en toda la silla, si se le posee yo Con su pistola en la mano, dispuesto a perder la vida Asesino presidencia, la secretaria enseguida Que perdió la violencia, el cuerpo me ha salido ¡Hola, raza de Estado de México! ¡Hola, raza de Estado de México! ¡Hola, raza de Estado de México!